Hola, bienvenidos a Partido Entre Libros. Hoy vamos con Tomás Nevinson, del español Javier Marías. Este libro me hicieron llegar mis amigos de la librería francesa. Si ustedes quieren comprarlo, pueden visitar este link. Si hicieron listado mis autores favoritos vivos, sin duda Marías estaría entre los primeros, especialmente por dos obras que les recomiendo, Corazón Tan Blanco y Los Enamoramientos. En Tomás Nevinson se retoman los personajes de su anterior novela, Berta Isla, y aunque se puede leer de manera independiente, mi recomendación es que lean primero Berta Isla para que así puedan entender mejor a los protagonistas. Nevinson regresa de su inactividad de varios años a sus labores de espionaje contra los enemigos de la corona británica y del gobierno español. Esta vez debe identificar de entre tres mujeres a una integrante de ETA que participó en dos terribles atentados que causaron decenas de muertes. Para esto debe trasladarse a un pequeño pueblo para interactuar con las sospechosas y así descubrir cuál era culpable. El protagonista comienza a relacionarse con ellas y a buscar pruebas suficientes para llevar a la justicia. Y si no hay pruebas concluyentes, toma justicia por mano propia. La historia gira básicamente sobre tres ejes. El primero es el malestar de perder una ocasión, la tortura diaria de pensar sobre las consecuencias fatales para muchos inocentes al no realizar una acción. Para esto toma dos historias, una de ficción y otra real sobre dos personas que pudieron matar a Hitler antes de que éste cometiera todas las atrocidades que ya todos conocemos y que por diferentes razones no lo hicieron. El autor nos muestra que matar no es tan difícil ni injusto si sabemos con seguridad los crímenes que la víctima cometió. Otro eje es el de los grupos que luchan por un ideal y que terminan asesinando inocentes. Grupos que pueden llamarse separatistas, nacionalistas, independentistas, pero que al final terminan reducidos al calificativo de terroristas. Estos, en todas partes del mundo, generan una respuesta a los gobiernos que crean sus propios grupos extralegales para poder combatir con sus mismas armas a los terroristas. Así se termina en la llamada guerra sucia, condenada por la gran mayoría. Pero acá el autor reflexiona a través de los personajes y se pregunta si esta condena sería igual cuando alguien cercano o querido es quien está en peligro. El último eje es el de la esclavitud laboral, que te lleva casi a estar muerto en vida, a alejarte de tu familia, a ser un extraño para tus propios hijos. Obvio, acá se lleva a un extremo por la profesión de Nevinson, pero vale la pena pensar cómo llevamos nuestras vidas y cuáles son nuestras prioridades. Algo que me gustó mucho es cómo Marías describe y califica a la sociedad española y británica, y lo parecido que estas sociedades son con la colombiana. La alegría que sentimos por el mal ajeno, la capacidad que tenemos para elegir a los peores caudillos con tal de que estos hagan promesas gratas y caigan medio, 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 medio simpáticos. O lo fácil que nos contagiamos de odio y de fanatismo. Un gran libro, cuyo único pero que le pondría es el exceso de datos históricos que demuestran la erudicción del autor y que, en su gran mayoría, son muy interesantes, pero que aportan poco a la trama y al eliminarlos se podría cortar en algunas páginas el libro. Ahora vamos con El nombre de la rosa de Humberto Eco. Gracias y sigan leyendo. Gracias. Gracias.